No, yo no. Me metí ahí en otra detrás. No, entonces ya está looteado. Esto ya está. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente. Te voy, voy. Qué bien el güey aquí está enfrente. No mames, casi me baja todo. Son dos, son dos, tres, cuatro. Vámonos, no sé si te puedo decir, vámonos. Lombé uno. Vámonos. No mames. Corre, 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 corre. No, ya me apendejé, caí. Son, aquí hay dos aquí. Mejor vete. El efecto sorpresa, el efecto sorpresa. Ya se subieron a la moto, ya se va uno. El otro no se cayó. Malditos. No, vete aquí, porque estás tú solo contra ellos. El equipo que te dan de chingas de esto. Vengan y mátenme, malditos. Eran tres, eh. Acuérdate que eran tres. Pues sí, pero ¿para qué te quedas viéndome si no la voy a librar? Mira, ya les reventaste un chingo de hechos bonazos. No sé cómo chingados no se mueren. Ya no me quedan seis balas. Ah, a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Tres gente. Ah, llegó el compito. ¿Qué es el compito? Tres gente. Sigue, los compas. Alá, alá. Alá, alá. Alá, alá. Llegaron con un maldito jeep. Tres gente. Enfrentenme. Ah, se me acabaron las malditas balas. Una pistola y de aquí no? Espérame, compa, déjame buscar una pistola Aquí hay No, está en reviviendo al otro No, tu izquierda, tu izquierda, métete ahí Métete ahí, métete ahí, ahí, pégale Dos tirados Tómen Falta uno, falta uno ¿Quién? ¿Yo no se había visto tres, no? Sí, ¿y están los tres? Ahí están, ya, Perla Ah, buenas, tímate Como si no me conocieras, Perla La neta voy a decir que hasta yo estoy sorprendido Ajá Lo malo es que este güey se desconectó, no se esperaba que lo... ¿A que lo reviviera? Uh, no me tuvo fe Ven, ven, qué poca fe A tu izquierda hay dos, ajá Perla, yo lo hice con la intención de morir, quiero agregar Perla El otro voy a... Ay, ya vete ahí, las olas, curate y vete A ver, acá hay un cachito Un cachito